Cierto día, llegaron a la ciudad dos pícaros personajes. Decían traer la mejor cerveza que jamás nadie hubiera probado. Una cerveza tan singular que era invisible para los no entendidos. La gente, curiosa, empezó a pedirla y esta se hizo muy popular. Todos coincidían en que se trataba de una cerveza muy especial. Hasta que un día. Disfruta de una cerveza especial de verdad. Ponte a mano.